¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos todos a la Legends Estad, la mejor liga del mundo! ¡Y de YouTube! ¡Y de YouTube! Me acompaña a los mandos del equipo local, Dani. Bienvenidos al ring. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, pues bien, estamos ya muy bien. Estamos aquí con otro partidazo de la jornada. Y a los mandos del Twitter, del Facebook, del Facebook. Estoy con el Facebook, que no cago. Del Facebook, no, que el Facebook ya lo tendremos. Tranquilos, que os avisaremos. Del YouTube, de los comentarios, de Stihl. ¿Y de qué más? De Pintas Estadio. Y los papeles, los papeles de Bárcenas. De los papeles de Bárcenas. Tenemos aquí unas libretas con todo apuntado. Porque ahora mismo vais a ver... Porque, antes de nada, veis que es el Málaga Club de Fútbol Legends contra... El Athletic Club. Legends. En la Rosalera. Rosaleda. No me sale. La Rosalía. Y vamos a ver... Se habla de clasificación, ¿verdad? Hay que decir que este es el quinto partido de la segunda jornada. Correcto. De la segunda temporada. De la segunda temporada. Dos. Venga, las clasificaciones. Clasificaciones. Primero. Atlético-Madrid. Y Zaragoza con seis puntos. Sigue. El Sporting y el Betis con cuatro puntos. Valencia. Real Madrid. Y Cádiz con tres puntos. Siguiendo esa llenada de los colores, ¿eh? El Celta con un punto. Igual que el Athletic, la Real Sociedad y el Barcelona. Y con cero puntos. Málaga, que va a jugar ahora. Sevilla-Villarreal. Deportivo. Y Español de Barcelona. Bueno. O sea, que el Málaga tiene que ganar, ¿eh? O el Athletic. Para que no se descuede, ¿eh? Bueno, pero es que se va a quedar de farolillo rojo. Bueno, bueno. Que hay mucho... Tengo yo dos de farolillo rojo porque ahí en un tío tampoco pasa nada. Bueno. Venga, pues una vez vista la clasificación de cómo está todo el tema, ¿eh? Que está rojo vivo. Vamos a ver las alineaciones. Venga, vamos a ver las alineaciones. Bueno, empezamos con la del Málaga, que es el que juega en casa, ¿verdad? Siempre empezamos con el Málaga. Bien. En la portería tendríamos a Willy Caballero. Luego, centrales. Tenemos a Demichelis y Wellington. Por la derecha a Gámez. Y por la izquierda a Valcafe. En el centro del campo tenemos a Baptista y Santi Cazerrola. Por la derecha, Joaquín. Y por la izquierda, Isco Alarcón. ¿Eh? Isco el que está en Madrid ahora. Luego, de... Bueno, media punta, ¿no? Sí. Juanito, que es el capitán. Y arriba... El tren... De... 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 De holandés... Van Nistelrein. Ahí está. Ah, Banquillo. Luego, Banquillo tenemos a Kameni. Tenemos a Vilanova. Miguel Torres. Eliseu, que jugó en Zaragoza. No muy bien, pero bueno. Migueli, Camacho... Ese no es, ese no es. Sandro, Tulalán y Darío Silva. No te rías. Y tienes expulsado a Miguel Torres. Ah, eso. Lo tengo ahí en el banquillo, pero no lo puedo usar. Por una entrada muy poco violenta. Un poco fea, ¿no? Un poco guarrete. Bueno, mi alinación... En la portería. Chope y Iribar. Y Zarazo en el lateral izquierdo. Goicoche y Alcorta de centrales. Iralan en el lateral derecho. Javi Martínez de pivote defensivo. Panizoy. Julián Guerrero en la media punta. Gainza en el extremo izquierdo. Zarra de punta. Y Pichichi en el extremo derecho. Vaya trío. Y en el banquillo tenemos a Carmelo Cedrún. Alquiza. El padre de Cedrún, ¿eh? El padre de Cedrún. De Andoni Cedrún. Y este, Javi Luleta. Urrutia. Chichurrojo. Garitano. Urzai. Y Echeverría. Bueno. No tienes mal plantel. Bueno. No tenemos mal plantel. Ahora te lo contaré. Exacto. Que una cosa es sobre el papel y otra cosa es sobre el tésped, ¿eh? Eso es eso. Que es muy diferente. Bueno. Pues nada. Vamos a empezar el... El quinto partido de la segunda jornada. La segunda jornada de la temporada. Dos. Sí, señor. En la Rosalía. En la Rosalía. Oye, por favor. No te rías de mi pronunciación, ¿eh? Pues ahora quiero que cantes tu libro de la Rosalía. Venga. A ver cómo canta Rosalía. Tra, tra. No, hombre. No. Ese no. El de la Rosalera, hombre. Roberto. Que me sale el hino de la Leti, no de Málaga. No lo oyes y no te suena. Mira. ¿Tí? ¿Lo oyes? Lo oigo, pero no me suena. No te suena nada. Bueno. Seguro que los aficionados del Málaga Club de Fútbol lo sabrán. Si no se lo saben ellos. Claro. Mejor que nosotros, seguro. No sé de la Leti. Yo me sé de mis equipos. Los clásicos, ¿no? Claro. Los así clásicos. Pues está la Rosalía hasta la Copa. Oh, está la bandera. ¿Y esos blanquicos? ¿Quiénes son? Serán los de la Leti que se han equivocado. Se han equivocado de camiseta. Se han puesto la... No sé. Vamos. Llevarán algún mensaje para algún familiar. Sí, pues seguro. Y ahí tenéis mi alineación que es un 4-2-2-2. Joder. Así que parece un prefijo un poco raro con los dos puntos ahí. Sobre todo para el Mister Roy. ¿Y quién lo entrena? ¿Lo entrena Kubala? ¿Puede ser que pusimos? No era Pelegrini. O Pelegrini, Pelegrini. Yo juego en un 4-1-2-3, que realmente es un 4-3-3, pero bueno. Y lo entrena de los sacerdotes españólicos. Los sacerdotes españoles antics. Antics. Ya decimos que algunos jugadores y eso los ponemos por cariño, no por otra cosa. Exacto. Y porque no nos habéis dado ideas. Claro. Nos tenéis que haber dado ideas. Y aquí me faltan laterales, pero bueno, en el Atleti. Exacto. Bueno, pues el Málaga sí o sí está forzado a puntuar, como mínimo, ¿eh? Y en su casa. No hay más dinero. ¡Penalti! ¡Penalti! Está loco. Eso es penalti de Van Nistelrooy. Le han hecho penalti, ¿eh? Oye, por favor, ¿eh? El francotirador. En la Rosalía hay un francotirador. Amarilla Van Nistelrooy. Pero si no se ha tirado. Te lo hubiera expulsado. Porque lo ha hecho tan mal. Madre mía. Lo ha hecho mal, ¿no? Lo ha hecho mal. Esto es como los premios estos de contrarios a los Oscars. Que no me acuerdo. Los Ratsi. Los de madera, ¿no? Sí, los Ratsi esos que le dan a los peores actores, peores películas. O sea, que Van Nistelrooy es el peor actor del partido de momento. Un poco de momento. Es que para llegar al nivel de Neymar y Busquets. ¡Uy! Uy, cómo. Al Atleti no se le va a hacer nada. Oye, y dale con Neymar y Busquets, tío. Le ha te ha dado fuerte por Neymar. ¡Ay, ey, ey! ¡Eh! ¡Fuera el juego, fuera el juego! ¡Gol, gol, 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 gol. Era fuera de juego, macho. ¡Chichisú! Ahí está creando con su hinchada. Pero vamos a ver, era fuera de juego. El balón está por delante, por favor. Oye, pido el bar. Pide, 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 eh. No, no, pido el bar. ¿Qué quieres? ¿Whisky con hielo o hielo con whisky? Hielo con whisky. Mira, fuera de juego. Está el balón por delante. Madre de Dios. Ay, a placer. Madre de Dios, ya estamos robando. El Malaga está muy mal El Malaga está en la UBI El Athletic estrenaba un marcador Oye, pero que hueco había ahí en mi defensa Claro, estaban hablando con Van Nistelro y diciéndolo Deja el Van Nistelro Pero que me ha hecho Willy Caballero Bueno, anda, por favor Que estrenaba un marcador, goleador El Athletic este año En esta temporada, perdón Madre mía, si es verdad Porque el otro partido te 2-0 con el Barcelona Venga, venga Málaga, venga Que no se diga, que os vais a la segunda Otra vez Que ganar, hombre Estamos jugando en la Rosalera En vuestra casa, vuestro primer partido Uy, madre si pasa eso Vamos ahí Uy, 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 que mano Que mano metió Willy Pichichi que está con la flechita Hacia arriba Uff, que mano pegó Bueno Tengo mi tridente Uy, no Ya verás, el tridente de... Que es mi... Bueno, no sé cómo se llama Es Gainza, Zarra, Pichichi Pichichi Ha marcado Pichichi además, ¿no? La GZ tape o algo así Esa es buena Ay Vamos Uy, vamos, ¿por qué? Uy, no la ha dado ¿Por qué no la ha dado? ¿Por qué no se ha lanzado? No sé ¿Por qué? No sabía la flecha, no Vamos, vamos Dios mío, que mal está jugando el Málaga Vamos ahí Que no se diga de ti Claro, me... Subcampeón Es que es el subcampeón, eh Me estás saturando a partidos Se me ha quedado para atrás Ah, qué puñeterada Eh, 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 eh ¿Qué haces? No, 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 no Vamos a ver, tranquilidad Ponme los cuchillos, González Que va directa Fuera, fuera Ay, ha pegado la barrera Ya corred Vamos El mozarra Dios mío, estás solo Pero, ¿dónde está mi defensa? Por Dios Vamos Oh, qué parada Pero, bueno, ¿dónde está mi gente, tío? ¿Dónde está mi gente? Es que no ¡Eh! Oye, macho, ya vale, tío Y no hay amarilla para ti O que no, balón, no Vosotros, ¿por qué no le veis? Está haciendo el símbolo de que le ha dado al balón Al balón Al balón, balón Roberto, eso no es balón ¿Desde cuándo eso es balón? He ido a por el balón Está aquí Japón Sevilla Japón Sevilla Me cago en la leche con Japón Sevilla Ay, 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 ay ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me te hemos puesto el cuchillo? No, no quería cuchillo, no Que era un pase, en realidad Vamos Pero tira Vamos 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 Pero qué lentos son los míos Sí, ahí va Se dio contra el palo Pero lo que ha dado Pero por qué dices sí Antes de marcar gol Roberto Y va súper claro Y no, se cantan los goles hasta que no entran Y va súper claro Mira qué picada vaselina eso Mira, mira, mira Ay Ay, qué mano Uy, qué mano Usted lo vio, eh Usted, sí, sí Mi porterico lo vio Bueno ¿Cómo ves a Galetti? ¿Cómo un tiro? ¿Y al Málaga? Como una mierda Todo lo contrario Todo lo contrario Buena Portero Venga arriba, venga arriba Corre, corre, corre Está Javi Martínez Joder, macho Ay Pero pásala Qué lentos, qué lentos Por Dios Qué lentos, qué lentos Y no era ahí Balón, balón Eh, falta Pero bueno, tío Y no pitan nada, eh Japón Sevilla, sí A mi favor no pitan nada Japón Sevilla que sigue en su línea Buena leche jodida Sí, eso es falta, ¿no? Ah, no Perdón, que da Munique Que no había visto que está pitando Ah, Munique Está pitando a Munique Qué poñeza, Munique Uy, qué porpesata Uy, uy Pero sácala, Dios mío Ay, ay, ay La mujer valuda La mujer pelotuda Vamos, pelotudo A ver, cortamos Ay, justo, justo No, hombre No me pites eso Bien Por lo menos A pita cuando te estabas Tu atacando Que quieras que no Mal, eh, Roberto El Málaga está fatal O sea, no controlo No tengo el balón A ver La pierdo rápido También tienes que tener en cuenta Que estás jugando Contra el subcampeón Pero, escucha Pero fíjate ¿Por qué tengo un 57% Si la pierdo rápido? Bueno, sé ¿Y he hecho dos tiros? Sí, yo siempre he dicho Que era un equipo muy vertical Ay, Dios mío Muy vertical Está lloviendo Pues ahora está lloviendo Es verdad, es Málaga, eh Siempre que llueve Me va mal No sé, no sé tú Pues si es al revés No, no, no Eso del revés no se llove No, no, no Y tal A ver Venga, hombre Venga, venga No me gusta No me gusta nada No me gusta nada que llueva, tío Cada vez que llueve Pierdo Vamos No, no te caigas Se ha resbalado Se ha resbalado, tío Qué mala suerte Corre, corre, corre Bueno, si no se ha resbalado Vamos No, 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 no Pero qué huecos hay ahí Y... No, que me has fallado Pero qué huecos hay ahí, macho No entiendo nada Porque hay esos huecos No, no, que aquí no pasas Venga Parador No, no me lo creas Cómo ha aguantado hasta el final Madre mía Cómo se ha ido Valnistel Roy Qué carrera de 60 metros A los Joao Félix ¿Eh? Pero cómo ha aguantado hasta el final Liribar, eh El chopo Pero no me digas que no era Joao Félix La falta de penalti A ver Mejor dicho No será Joao Félix Como Valnistel Roy A ver Vamos ¿Cómo lo ha aguantado? Me lo ha aguantado hasta el final Ni lo he sacado Oye, que Joao Félix es el nuevo Cristiano Ronaldo, eh Dicen Bueno, bueno ¿No? Hasta llegar a Cristiano Ronaldo Queda mucho Bueno, otro Otro madridista Que no quiere Que no quiere verlo Cuando llegue Ya vimos que sí Pero de momento Es como ¡Oh, qué parada! Espérate que ahora me estás achuchando aquí Me estás habiendo hablar y Venga, venga, venga Te estoy ahí Distrayendo Te estoy ¿Cómo se dice ese nuevo Maradona? Pues espérate A ver que sea Maradona Luego ya veremos No, el nuevo Maradona es Messi, ¿vale? No, el nuevo Messi es el nuevo Messi El nuevo Messi Exacto Es diferente Igual es Cristiano Ronaldo No es Cristiano Ronaldo Mira que abrimos debate En la caja de comentarios, eh Venga, va Que digan los espectadores ¿Qué opinan ellos? De Joao Félix Por dentro de unos años Está aquí jugando como leyenda Vaya manos Fuera, 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 fuera Fuera ¡Uy! Qué cerca ha estado Está achuchando el Málaga, eh Ahora sí que está empezando a carburar Venga, venga, venga Me he venido aquí un poco atrás Y mal Hostia, qué bien va de cabeza el... Darío Silva Darío Silva Te voy a decir Cataña, ¿no? No te rías Cataña 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 lo tienes en el Celta, ¿no? Yo creo que sí Pero, hombre, por favor ¡Veta a tu pueblo! ¡Veta a tu pueblo! Van a pasar cositas Uy, que sí Ay, mi madre ¡Sí, señor! ¡Gol, gol, 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 gol! No me lo creo De Gainza No me lo creo Ahí está ¡Oh, va a tener un bebé! ¡Va a tener un bebé! Cómo lo dedica Ahí está Se te ha quedado la defensa un poco... Está la defensa dormida, macho No, esto no va bien Mira, mira Como he visto, zarra Pero si es que se resbalan Pero has visto que se han... Pero... Pero, ¿por qué no corren mis defensas, tío? Es que no lo entiendo Ahí no me lo he pensado Ni regate, ni picada Ni... Ay, Dios mío Ni leche de minadre ¿Eh? No entiendo No entiendo cómo mi defensa se ha quedado ¿Ese quién es? ¿Wallington o quién es ese? Puede ser que sea Wallington Mira que son lentos, ¿eh? Ahí está ¡Hala, a todos! ¡Venga! Al nuevo niño Mini Gainza Qué mal, qué mal, qué mal Es que la GZP Es un cliente... Calla, calla Calla de la GZP y de Rajoy, hombre ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma ya! ¡The root, root, root! ¡Van Nistelroy! Pusiste en un cartel Costa Nostra ¿Costa Nostra? ¿Eso lo puse yo? No me he dado cuenta ¿Costa Nostra puse yo? No, eso... No, que esos son carteles del juego No, pastidies No, que no, que no, que se lo pusiste tú ¡Yo! Que se no lo pone... ¡Oh, mire, coño! ¡La Costa Nostra! Eso lo pusiste tú, perro Ahora no me pongas a mí Mira, oye Encima, en directo, ¿eh? Me estás aquí... Que yo no puse eso Si me lo dijiste tú que lo pusiera No me... Oye, no quites el... Mira Déjate de Costa Nostra Y mira, mira Mira qué golazo con rosca Mira, mira A ver, con el exterior Así ¿Eh? ¿Te mola o no? La Costa Nostra No lo pone ni un lado Pero... ¡Qué embustero, tío! Que sí, hijo de mí Costa Nostra, dice Pero cuando vea la repetición Me lo cuenta ¿Y eso qué significa, Costa Nostra? Pues como la Costa Nostra Pero de la Costa ¡Ah! ¡En Alego! ¡Ay! ¿En Alego? Sí, sí, sí Costa Nostra Yo qué sé, tío Ya no sé Ya no sé Es que me... El bate está afectando Me está afectando, tío Es que de verdad, de verdad, ¿eh? ¿Firmas el empate? Por supuesto que no Y para eso Vamos a hacer esto Y ahora esto Y la perdemos Bien, muy bien Y ya está ¡Uy! ¡Venga, Málaga! ¡Por Dios! De... Mmm... ¡Sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está con las cartas Ahí está El equipo barco Todo pasa por... Por mercadar al aletín ¡Viva yo, Félix! 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 Tampoco te la sabes Se hace par chis Se hace par chis Que no me la sé Yo empecé la de par chichichis Ya de cumpleaños feliz Sí, también Bueno Vamos, ya he perdido Bueno, no lo sé No, no, ya he perdido Ya he perdido Es que no me... No, 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 no A ver, ¿cómo están mis jugadores? Los niños estarán todos cansados ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Isco está cansado! ¡Eliseu! Vamos a meter a... ¡Ostras! ¿Cómo se sabía si eran Zulbos? ¿Te acuerdas? Eh, izquierdo Eh, y... ¿Cómo es? Te lo pone aquí Mira L-I es izquierdo No, pues es lateral No, de pie, de pie Da igual Ah, pues no lo sé ¿Qué vas a sacar a Javulileta? Sí, total voy a... ¿Qué vas a sacar a Kagawa? ¿Has dicho? A Javulileta y a... Y a Kagawa Espérate Miguel Torros no lo puede sacar, ¿verdad? No Estoy haciendo... Me van a... Me van a inhabilitar al mal La liga, ¿no? Pues debería Porque... Por... ¿Y cómo se dice... Aliminación indebida? Efectivamente Como me saques ahí Perdón, lo voy ganando O sea, te quiero decir Mira, de verdad De verdad te lo pido De verdad te lo pido Que voy a meter a Darío Silva Y te vas a cagar Porque voy a remontar Voy a remontar Venga, dale Darío Silva... Ah, que lo tenías en el banquillo ¡Claro, tío! Pero si tenías tú la flechita hacia abajo Venga, 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 venga Déjate de flechitas Mira, mira Que me lías Que me lías, tío Que me lías Es que la... Vamos Una, joder Vamos, vamos Vamos Ay, macho El agua, el agua, tío El puñetero agua de los cojones ¡Sí! ¡Ah! ¡Por cantarlo! Eso te pasa por cantarlo, hombre Que te lo tengo dicho No los cantes Que no canten los goles Que lo había pegado La red no había aparecido gol Joder Y tú ya... ¡Oh! Ya estabas... Ya estabas... Que sepáis que estaba ya Pegando botes ¿Verdad? No lo veis No lo veis Pero está pegando botes Claro Macho, ya, vale Llevas 3-1 ¿Qué quieres? ¿Hundir al Málaga? Quiero que marque de zarra Sí, claro Para que sea pichichi, ¿no? No, porque eso no lleva ningún botes Madre mía Es que las del tridente Tienen que marcar los tres No sabes tú poco No sabes tú poco Si no marca el tridente Esto no... ¡Oh! Amunique Eh, lesionado A lo mejor lo veis Que más lesionas no más ¡Ostras! Mamaría No me lesiones un lateral Que no tengo Pues lesionado, ¿eh? No se levanta ¡Ay, guau! Llamando a la camilla Llamando a la camilla, amigos Se acababa esa hija de burgueta No, me... ¿Ajabo es lesionado? Sí Bueno, por lo menos no me ha lesionado En la chica Pues tampoco le he hecho tanto, ¿eh? Se ha caído, se ha caído Pero... Pero volverá o no se sabe No, de momento lo va a dejar ahí Aunque ya para lo que queda Venga Pues luego, qué malo Pasado Venga, 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 venga Un gol rapidito, un gol rapidito Pero se resbalan los míos todo el rato, tío No es normal Estás acostumbrado a jugar con agua En la de ti, que sí Estás acostumbrado a jugar con agua Claro Es que juegas con ventaja, tío Esto no puede ser ¡Vamos! No sé si ahora ha salido el de este o no ¡Uy! Yo creo que... Sí, ya ha salido ¡Uy! Sí, sí, llegó ¡Vamos! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, esto es una broma! ¡Esto es una broma, tío! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡A la tira! ¡Tira! ¡Que tienes una potra! ¡Qué potra no va aquí! ¡Joder, Roberto! Eso es una potra cojonuda, ¿eh? Es que la has metido ahí a Darío ¿A qué tiene? ¿A Darío Silva o... O va Mr. Ray? Que no me da cuenta Pues al Darío Pero, pero... ¡Vamos! A ver, es que ya te he dicho Que no te dirías que poner a Darío Que te iba con la fe... ¡Uy! Final del partido ¡Vamos, hombre! No me fastidies ¡El palo, el palo, el palo! ¡Hombre, el palo! Pero, bueno El Atleti que sigue... Sigue su rumbo Su racha... ¿Con cuánto se queda Atleti? Pues con cuatro Bueno ¿Y el Málaga? Pues con... Farolillo Con Farolillo ¡Jo! Ha echado el Málaga al último, tío Increíble Bueno, bueno, que tengo yo Hay dos tampoco pasando Mira, ¿y cómo puedo tener yo el 53% y tú el 47%? Te he dicho que la Atleti es de equipo vertical Bueno Y... Ocho tiros, siete puertas y tú cuatro Casi nada de lo juego y lo llevaba la mano, ¿eh? ¿Y qué me estoy refriando? Bueno, vamos a... Eso es por ganarme, eso Es el karma, ¿lo sabes, no? ¿Qué es el karma? Es la alergia de la victoria Eso A ver Eh... Balón de Oro Legends, ¿verdad? Tenemos que elegir un jugador de cada equipo Para el Balón de Oro Legends ¿Qué estás tú? Yo pondría... A Ruth Van Lister Roy con siete con cinco Voy a poner, ¿vale? Y yo, pues a la P de la GZP ¿A la GZHTJ? O sea, Pichichi, ¿no? A Pichichi de la GZP Pichichi va a... Quiere ser Pichichi de la Liga, ¿no? Pero bueno, el año pasado... Dentro de sus posibilidades Hombre, está complicado Bueno, y ya está Ya estaría aquí todo Sí, pero... Vamos a recordar el siguiente partido Eso Por una parte, el siguiente partido Que vais a ver en nuestro canal Que será un... Que es otro derbi de Andaluc ¿Otro derbi? Sí Madre de Dios ¿Cuántos andaluces hay? Claro, hay cuatro equipos andaluces Sevilla contra el Cádiz Sevilla-Cádiz Eso es un clásico, ¿eh? Un clásico No se llevan muy bien Bueno Sevilla-Cádiz En el Pizjuán Mmm... Ahí habrá leches también A ver, después de la exhibición de Mágico A ver lo que atrás Cierto, cierto Y el Sevilla que perdió el primer partido O sea, que también te ha estado obligado a ganar Muy bien Pues nada, por recordar A nuestros televidentes Que tenéis que... Suscriptores Que tenéis que... Que os podéis suscribir gratis Al canal de YouTube Al canal de YouTube Siempre activando la campanita Porque es que si no Las notificaciones de cada vídeo nuevo que subamos No os van a llegar Y nos sigan en Twitter Sí En la cuenta Arroba Vintage Fútbol Con dos edes Uno Eso Que tenemos ahí... Vamos posteando los vídeos Y los partidos Y los partidos Nos podéis seguir Y próximamente Supuestamente en un futuro no muy lejano Tendremos cuenta de Facebook Eh... Nosotros lo vamos dejando Os lo vamos diciendo A ver, como si el Zuckerberg este nos dejara Igual Estamos diciendo que tenemos cuenta de Facebook Y ya sale abajo a la izquierda Os ponemos nuestra cuenta Porque ya la tenemos Bueno Que será... Porque esto es muy atemporal, ¿no? Sí, sí, claro Como esto es lo que podéis ver cuando queráis Exactamente Bueno, pues sin más Ya sí que vamos a despedir la conexión Sí, nos despedimos ya Hasta el próximo partido De la jornada Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Captain